buenos días hoy te voy a mostrar cómo usar las ventanas flotantes en Tucson Xperia 10.3 para hacerlo hay que tener una aplicación abierta que tenga esa opción puede ser por ejemplo el reloj ahora vamos a abrirlo está en este menú de todas las aplicaciones abiertas aquí vamos a elegir vista emergente ahora como puedes ver tenemos la aplicación el reloj puesto en la vista emergente ahora cómo usarlo vamos a pulsar aquí arriba mantenerlo presionado y con esto podemos mover la ventana en la pantalla pero podemos también seguir usando la aplicación además podemos pulsar aquí en este botón para cambiar el tamaño de nuestra ventana también cuando pulsamos aquí en este botón la ventana se abre en prácticamente toda la pantalla cuando pulsamos aquí se abre en la ventana flotante de nuevo y también cuando pulsamos en este botón la ventana se disminuye pero cuando pulsamos en ella se abre de nuevo y si quieres cerrar la ventana hay que pulsar aquí en esta cruz y ya no tenemos la aplicación abierta y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal es todo el vídeo te invito a dejar un like en este botón la ventana y suscribirte a nuestro canal